Leyenda, ¿no? Existe en un lugar muy sagrado para nosotros donde nace el viento. Ahí vive una gran serpiente, ¿no? Esta serpiente carga consigo obsequios en su espalda, ¿no? Y el que tiene la oportunidad de encontrarse con él, le deja un gran regalo. Interesante, ¿no? Dinero, no sé. La humanidad siempre tiene muchos intereses, ¿no? Y se las puede cumplir. Y pues bueno, vamos a continuar con la siguiente canción que le escribimos especialmente para nuestra gente, ¿no? Ahí en los chupes, que tienen que salir del pueblo, ¿no? Ir a la ciudad, ir a estudiar, superarse. Bueno, incluso nuestros agricultores salir a vender. Entonces, esta canción la escribimos para los jóvenes. Que no se avergüencen de lo que son. Lo que nos hace más fuertes a nosotros son nuestras raíces. Lo que hace fuerte a un árbol son sus raíces. Quizás puedas ver un árbol chiquito, ¿no? Pero nunca ves lo que hay dentro de la tierra, ¿no? La raíz gigantesca. Y entonces, eso deben aceptar, ¿no? No menospreciarse. Aquí no hay cashlan, no hay mestizo, no hay indígena, no hay tantas expresiones que existan hacia una persona. Simplemente somos humanos y hacemos lo que nos gusta. Nosotros hacemos música. Lo compartimos para todos ustedes. Entonces, todo el mundo es una persona con sentimientos, un corazón y una cabeza. Pero nunca hay que olvidarnos de los valores que tenemos como persona. Eso es lo que nos hace valer. Entonces, esta canción tiene como título Toma conciencia. A ver qué les parece. A ver qué les parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!